El 12 de septiembre del año 1982, en el Thomas & Max Center de Las Vegas, el legendario boxeador Julio César Chávez tuvo una actuación impresionante ante Héctor el Macho Camacho, el popular boxeador boricua. Chávez defendía su título mundial superligero de la CMB en su novena defensa ante Camacho, conocido por su extravagancia tanto fuera como dentro del ring. Esta pelea fue tan esperada en su momento en México que durante el enfrentamiento podríamos decir que el país se paralizó. Las calles estaban vacías, los bares y las casas estaban llenos de espectadores, ansiosos por presenciar este épico evento. Chávez, como no, respondió a este apoyo de manera magistral e inolvidable, mostrando una técnica más refinada y variada en su defensiva. Consciente de la velocidad y la movilidad de Camacho, así como de su guardia zurda, Chávez ejecutó movimientos laterales brillantes, cortando las salidas de Camacho, atacando con certeras izquierdas. Golpeó el cuerpo de Camacho de manera persistente, desgastándolo a lo largo de los rounds, disminuyendo sus principales fortalezas, la movilidad y la velocidad. Las derechas potentes de Chávez impactaron en la guardia de Camacho, dejando el ojo izquierdo de este último completamente cerrado en la segunda mitad de la pelea. Aunque Camacho, por su parte, intentaría contraatacar y conectó algunos buenos golpes en los rounds octavo y noveno, no fue suficiente para hacer retroceder al gran Chávez. Una determinación era inquebrantable. Y al concluir los 12 rounds, la victoria de Chávez era indiscutible y a la vez abrumadora, con tarjetas de 120-107, 119-110 y 117-111. Y sin duda podemos decir que este triunfo elevó a Chávez el estatus de ídolo y leyenda en cuanto al boxeo mexicano, siendo considerado uno de los mejores momentos de su ilustre carrera y una de las victorias más históricas del boxeo mexicano. Y hasta aquí nuestra bebé en la relación de hoy. Si te ha gustado este vídeo te invitamos a que te suscribas y le des like, pero antes de marcharnos nos gustaría que nos dejaras en los comentarios tu opinión respecto a esta pregunta. ¿Crees que esto se trata de una de las peleas más ilustres de Julio César Chávez? Ahora sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo que te dejamos a continuación. ¡Suscríbete al canal!